Buenas tardes y bienvenidos. Con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, que permitan tener relaciones laborales justas y que eliminen las barreras para la formalización del empleo, el Ministerio del Trabajo inició el diálogo nacional por el futuro del trabajo en el Ecuador, Juntos por el Trabajo. En este contexto hemos realizado varios encuentros desde el mes de agosto y hoy estamos muy emocionados de presentar el foro Cómo nos reinventamos, historias que contar. Saludamos a Andrés Isch, ministro del Trabajo, Sharian Moreno, viceministra de Trabajo y Empleo, Yesae Navarrete, subsecretaria de Trabajo, quien esta tarde nos acompañará como moderadora del encuentro. Además, a los representantes de las empresas quienes nos contarán sus historias y cómo se reinventaron para afrontar la pandemia por la que estamos atravesando. Tenemos con nosotros a María José Pinto, gerente de producción de empresas Pinto. Estudió alta costura en Francia en Parsons School of Design. Trabajó en una casa de moda en París, Amsterdam y más tarde en Dubai. Conoció de cerca la relación entre el diseño y la manufactura. Trabaja en la empresa familiar desde hace 10 años. Inició en el departamento de diseño para una mayor comprensión del negocio y el mercado. Continuó su formación y experiencia hasta que tuvo la oportunidad de hacerse cargo de la gerencia de producción. María José fue la primera directora mujer en la Asociación de Textileros del Ecuador y junto a otras mujeres en fundar Mujeres por Ecuador. Actualmente tiene dos negocios propios enfocados hacia el diseño y la moda. Es representante de Condor, una empresa centenaria española de calcetines de alta calidad y D&M, su empresa de diseño y elaboración de piezas únicas en accesorios para el cabello. Bienvenida a María José. Está con nosotros Andrés Vázcones, gerente de Working Up. Es CEO de Working Up, asesor en estrategias de negocios y soluciones para grandes compañías. Estudió Administración de Empresas en la Universidad San Francisco de Quito y se especializó en la Universidad Autónoma en Singapur. En 2016 fundó Working Up, empresa que brinda espacios para co-working, asesoría para incubación de empresas e innovación corporativa. Bienvenido. Está con nosotros José Javier Jaramillo, gerente de Sigo Hoteles. José Javier es gerente y fundador de Sigo Hoteles. La empresa es una oferta de solución de hospedajes dentro del segmento de viajes, de negocios y corporativos. Con una propuesta colaborativa, Sigo trajo al mercado un modelo de negocio distinto. Al agrupar bajo la marca Sigo a cerca de 85 hoteles independientes en distintas ciudades del Ecuador. Sigo fue ganador del emprendimiento con mayor crecimiento del programa Endeavor 2019 y en el mismo año Sigo logró cerrar un acuerdo de inversión con una importante firma de fondo de capital. José Javier tiene un MBA de Sade Business School. Trabajó previamente como consultor de startups en tecnología en Berlín y Barcelona. Antes de eso trabajó en una banca de inversión para Citibank. José tiene un título de Business Administration de Trinity University con un minor en mandarín y finanzas de Shanghai University of Finance and Economics. También tenemos a Edgar Navarrete, propietario de Avirico Compañía Limitada. El doctor Navarrete es médico veterinario de profesión, empresario y dueño de Avirico Compañía Limitada, empresa que se dedica a la producción de huevos de mesa y se los comercializa bajo su marca Selecto. En su vida profesional se ha desempeñado como asesor técnico de varias granjas avícolas. Fue socio fundador y expresidente de la Asociación de Avicultores Pueyaro, además presidente de Amebea e Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Avicultura del Ecuador por varias ocasiones. También saludamos a los medios de comunicación y a todos quienes se han sumado en este encuentro, donde escucharemos la fortaleza de nuestros panelistas, quienes antes la adversidad presentada por la pandemia que atravesamos supieron buscar una alternativa para continuar con sus negocios. Asimismo agradecemos sus interacciones en redes sociales con el hashtag Juntos por el Trabajo. En este momento damos la palabra a Sharian Moreno, Viceministra de Trabajo y Empleo. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias María José, muchísimas gracias a todos los presentes y a todos quienes son parte de este gran evento para nosotros. El día de hoy es un honor contar con su presencia, sobre todo con los testimonios que vamos a recibir por su parte. Esto genera dentro del contexto nacional, es importante señalar que a raíz de la pandemia el país y el mundo se ha visto sumamente quitado y creo que justamente son las empresas, los innovadores, los empleadores que generan trabajo, aquellos que han tenido que ver la necesidad de poder reinventarse y creo que estas historias que vamos a tener el privilegio de recibir el día de hoy van a no solamente hacer testigo de lo que han hecho sino van a impulsar a muchas otras pequeñas, grandes y medianas industrias a que puedan ver que es posible reinventarse, que es posible seguir haciendo más y sacar adelante sobre todo al país en estos tiempos tan difíciles. Yo agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes el día de hoy y con esto damos la palabra a nuestra subsecretaria de trabajo, Yesaena Barrete. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes con todos. Bueno, vamos a comenzar. Este diálogo va a ser una metodología de conversación en que como ha quedado indicado lo que queremos es escuchar las historias y el camino que tuvieron que recorrer los invitados que tenemos el día de hoy. Con eso yo haré una pregunta, les iré dando la palabra de forma indistinta. Les pediré por favor que todas las respuestas tengan el contenido de su experiencia pero que tratemos que sean concisas, no muy extendidas para que podamos intervenir todos de forma ordenada. Entonces quisiera comenzar con el primer planteamiento que es, como líder de su empresa, ¿podrían resumir ustedes en una palabra cuál ha sido su experiencia durante la pandemia? ¿Cómo la han vivido? Y explicar brevemente por qué escogieron esa palabra. Comencemos por favor con María José Pinto. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes también por querer escuchar nuestras historias. Para mí y para Empresas Pinto es muy importante contar nuestra historia. Ya somos una empresa centenaria y es importante contar desde el contexto real lo que se trataba. Si puedo elegir una palabra sería aventura. ¿Por qué aventura? Porque si bien al principio las cosas no fueron tan positivas, se puede decir que hemos aprendido mucho. Estos seis meses de camino fueron, han sido y siguen siendo complejos por diferentes circunstancias, pero ha sido una aventura de mucho aprendizaje y sobre todo de mucho crecimiento. Nosotros empezamos, nosotros paramos, creo que tres días y logramos hacer cosas, bueno, logramos hacer tapabocas. Nosotros empezamos a abrir y logramos abrir la planta por hacer tapabocas. Nosotros jamás habíamos hecho ni mascarillas, ni tapabocas, ni ropa de bioseguridad. Y eso es lo que querían nuestros clientes. Y por eso empezamos en esta nueva aventura, porque nosotros decíamos que es una nueva empresa. Del COVID hacia atrás, somos una empresa y del COVID hacia adelante somos ya otra. Y básicamente eso resume lo que fue, o la palabra que yo diría que fue y sigue siendo una aventura, porque todos los días tenemos cosas nuevas y todos los días tenemos cosas nuevas por lograr. Muchas gracias. Gracias María José. Bueno, ahora quisiéramos escucharle a Edgar Navarrete. ¿Qué palabra definiría esta experiencia que se vivió de marzo acá, tanto como líder de la empresa, como representante del sector? Cuéntanos por favor Edgar. Creo que está en silencio el micrófono. ¿Podrías por favor activarle? Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Para mí la palabra con la que puedo yo describir todo lo que ha pasado es confianza. Realmente hemos tenido mucha confianza de los trabajadores hacia los empresarios y de los empresarios a los trabajadores. Y esto nos ha ayudado tremendamente para salir de este bache que nunca nos imaginamos que iba a ser de esta manera. No nos imaginamos que en un tiempo tan corto desde la China iba a llegar esta pandemia. Se demoró lo que se demora, se demora un vuelo en llegar desde la China acá. Fue muy rápido y ninguno de nosotros estuvimos preparados para esto. Pero la confianza entre los trabajadores, los empresarios, nos ha permitido seguir luchando y saliendo adelante. La confianza entre los consumidores de nuestros productos, porque somos productores de productos alimenticios, nos ha permitido seguir trabajando día a día y hemos podido sobrellevar todo este descalabro que se produjo. Y también la confianza entre nuestros consumidores a nuestro producto, el huevo, que nosotros somos productores de huevos de mesa, también nos ha permitido mantenernos en el mercado durante toda esta temporada. Y no ha sido un golpe muy fuerte principalmente para la línea de producción de huevos, la línea avícola, lo que sí fue maltratado por la línea de producción de pollos. Entonces, desgraciadamente para ellos fue una pérdida muy elevada que la que se produjo en esta pandemia. Muchas gracias, Edgar. Bueno, ahora escuchemos qué nos dice Andrés Váscones. ¿Cuál sería la palabra que resume lo que has vivido en estos meses en calidad de gerente y de accionista de un co-working que se caracteriza por tener el espacio compartido de trabajo? Muchas gracias al Ministerio por la invitación. La verdad es que hay muchas palabras que se me ocurren ahora, pero tal vez incertidumbre es la más correcta. Y no es incertidumbre solo en los anteriores meses, sino que aún estamos en época de incertidumbre porque no sabemos cuándo se va a acabar. Hay gente que ya te dice que esta etapa va a continuar durante un año más hasta que nos llegue la vacuna. Entonces, sí ha sido difícil porque no sabes cuándo vas a tener más ingresos. Sí ha sido difícil porque no sabes cuándo los clientes van a volver, porque en realidad se han acabado muchas relaciones comerciales. Pero sí me gustaría rescatar también la confianza de la que habla Edgar, porque si tú tienes confianza con tus proveedores, con tus trabajadores, entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer para salir más rápido de esta situación tan difícil, ¿no? Y arrimar el hombro. O sea, no hay que aprovecharse de la pandemia para no pagar sueldos, como hay muchos empresarios que están haciendo, y viceversa, ¿no? Yo creo que ahora hay que tener confianza en uno y otro y trabajar juntos para salir, porque si no nos vamos a quedar en el hueco un tiempo muy largo y eso no es beneficioso para nadie. Así es. Muchas gracias, Andrés. Ahora, por favor, José, cuéntanos, ¿cómo vivieron ustedes desde el sector turístico, desde los hoteles que ya hemos visto, que ha sido un sector tan afectado? ¿Cómo vivieron esto? Y el mismo reto, resúmelo en una palabra, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir estas experiencias. Bueno, sí, como tú dices, el sector turístico ha sido uno de los más golpeados, ¿no? Es realmente desastroso ver estas noticias que nos entristecen a muchos, escuchar hoteles que cierran, hoteles emblemáticos en ciudades grandes que están pasando por unos momentos bastante complicados. Yo creo que la palabra que podría describir estos momentos fue resiliencia. Y básicamente es ese momento en el cual el 15 de marzo de este año dijimos todas las casas comienzan a cancelar reservas, comienzan a cancelar viajes, comienzan a cancelar todo y de repente tuviste meses en los cuales no vendías nada y la resiliencia fue esa capacidad que tuvimos para salir adelante. No dejarnos caer y sobre todo no dejar caer a un montón de hoteles que estaban en distintos lados del Ecuador, que es lo que nos caracteriza a nosotros como SIGO, ¿no? Que es trabajar con hoteles independientes, hoteles que no son una marca grande internacional, sino que son hoteles ecuatorianos, detenimientos locales, que en muchos casos estaban totalmente desconcertados, ¿no? De saber qué iba a pasar. Yo creo que lo que nos caracteriza y creo que nosotros tuvimos muchísimo éxito es adaptarnos rápido, es de no dejarnos caer. Y aquí con nuestro equipo logramos rapidísimo darle la vuelta a la situación. En todo momento hay una oportunidad y creo que nosotros fuimos súper rápidos en ser resilientes y darle la vuelta a lo que estaba sucediendo. Nosotros al día siguiente dijimos, ok, esto está sucediendo, démonos cuenta que hasta aquí llegó lo que conocíamos y empezamos desde cero. Y el momento que aceptamos, y me acuerdo que un día con el equipo comercial dijimos, hoy día empieza la nueva realidad, hoy día empieza lo nuevo y de aquí en adelante caminamos. Olvídense de lo demás, dejemos de llorar, dejemos el lamento de los clientes que ya no existen, dejemos de llorar lo que ya no hay y sigamos para adelante. Yo creo que eso fue un poco lo que nosotros vivimos y creo que la palabra es resiliencia. Perfecto, muchas gracias, José. Bueno, creo que es muy interesante el recoger las cuatro palabras que ustedes han indicado porque es una aventura que se basó en la confianza, que nos generó incertidumbre en medio de la capacidad de adaptarnos y de ser resilientes. Entonces creo que esto nos muestra un poquito el lado positivo que todos hemos tomado para enfrentar esto que para nadie fue conocido, no es conocido y como decía Andrés, todavía no sabemos cuándo va a terminar, pero ya esta nueva normalidad nos obliga a tomar acciones ahora. Pero creo que estos espacios son para escucharnos y entre todos los que vivimos desde distintos espacios, construir caminos que nos den un poquito más de certezas y que nos permita ratificar esa confianza. Con eso yo quisiera ya escuchar un poquito más extendida la historia. María José, nos podrías contar cuál fue en tu experiencia la situación más compleja que tuvieron que sortear durante estos meses, no sé si en la parte laboral, en la parte operativa, ustedes muy dedicados a la parte textil, cómo hicieron la reinvención de diseños para las mascarillas, cómo sortearon esa saturación del mercado, porque todos sabemos que acá vemos que alguien comienza a hacer algo y todos nos podemos hacer exactamente lo mismo porque nuestra capacidad de, a veces de creatividad, se ve muy limitada por la necesidad de vender algo. Entonces, ¿cómo hicieron para entrar en ese mercado que se saturó de mascarillas y para generar un valor agregado, no? Entonces, ahí cuéntanos por favor un poquito con la parte de las experiencias y con la confianza cómo lo enfrentaron. Gracias. Me río un poco porque me hace acuerdo a lo que vivimos en marzo y parece que hace, fui, solo son seis meses. Nuestra planta, yo soy gerente de producción y nuestra planta queda en la ciudad de Otavalo. Yo vivo en Quito porque también tengo otro trabajo de parte de la compañía también que es en Quito. Entonces, yo estaba en el encierro, digamos, yo me iba a quedar en Quito. El día lunes, ya viendo que cerraban varios países, yo sugerí a mi hermana y a mi papá que trabajamos los tres juntos, hacer una reunión con el resto del equipo. Decirles, uno, llévense las computadoras, no sabemos si nos van a encerrar, no nos van a encerrar, si vamos a poder ir, yo sé. Y estamos aquí, no nos vamos a ir a ningún lado. Esta empresa es una empresa sólida que venimos trabajando años, etcétera, etcétera. Así es que confíen, confíen en eso de que vamos a seguir aquí. No sabemos qué va a pasar. El día miércoles veníamos investigando, a ver, lo que estaba pasando en otros países. Entonces, nuestros partners europeos nos mandaban qué estaban haciendo, qué las mascarillas, etcétera. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a investigar. Pero la gente tenía miedo, tenía miedo de salir. No sabíamos, bueno, hasta ahora no sabemos mucho sobre el virus, pero de lo que sabíamos es que nos podíamos contagiar y había mucha gente que se moría. Básicamente esas eran las noticias. Entonces, el equipo de diseño también de las personas que hacen patronaje y crean la prenda también está en Quito. Obviamente cerraron, no nos podíamos movilizar. Acuérdense, estábamos súper cerrados, no había ni siquiera salvoconductos, nadie podía salir. Y hay insistencia del gerente general. Averigüen, veamos cómo hacer mascarillas, veamos cómo hacer mascarillas, vamos a necesitar mascarillas, vamos a necesitar mascarillas. Entonces, obviamente, se le hizo caso al gerente general y se empezó a investigar cómo podemos hacer, quién tiene la tela, porque nosotros en ese entonces no hacíamos la tela que se necesita para las mascarillas antifluido. Y empezar a investigar dentro del gremio quién nos podía dar, quién hace, quién tiene los diferentes químicos para impregnar. Conseguí una empresa, pero era en Quito, de nuevo. Entonces, bueno, ¿cuánta gente necesitaríamos? ¿Tenemos las maquinarias suficientes? Si tenemos, ¿cuánta gente nos dejan trabajar? 30 personas. Empiecen a llamar a 30 personas, las 30 personas más cercanas a la planta. Acuérdense que la planta no está en Quito, está en Contabalo, era mucho más fácil de llegar, no necesitaban movilizarse en automóvil. Entonces, empezamos a llamar. Mucha gente dijo que no por el miedo. Completamente entendible. Y mucha gente sí se puso literalmente la camiseta, porque donde nosotros en empresas, que entonces sí es literalmente ponerse la camiseta, se puso la camiseta y fue. Les mandé básicamente un dibujo en hoja cuadriculada, diciéndoles, saquen este modelo. Estas son las medidas y así saquemos. Se tomaban foto, me mandaban, se tomaban foto. Dentro de esto, obviamente, había todas las preocupaciones que el COE no nos iba a dejar trabajar, que el COE no estaba molestando, que la policía, que esto, que lo... Entonces, llamen a la persona, a Javier Díaz de la IT, a decirle, por favor, llama a la persona, que nos dejen trabajar, a que no nos molesten. Podemos conseguir una carta, porque... Ojo que en esta época, solo las empresas que podían trabajar eran empresas de alimentos. Y empresas que hagan cosas de salud y bioseguridad. Entonces, nosotros teníamos que probar, porque no éramos una empresa que hacíamos esto, que estábamos haciendo mascarillas para la seguridad de la ciudadanía en general. Nunca habíamos hecho mascarillas. Luego, claro, tenía que yo resolver el tema de la tela. Para empezar a hacer la tela nuestra, me dijeron que estaba loca, que la tela nuestra no se podía hacer con antifluido. Llamé a una persona que conoce mucho de químicos, me dijo, sí, trata, en Europa ya están haciendo. Conseguí el químico, impregnamos, hicimos las pruebas pertinentes y lo logramos. Se empezó a saturar, lo que tú decías, se empezó a saturar el... Mucha gente importaba, mucha gente empezó a hacer malmente, sin las seguridades del caso, pero ahí es donde nosotros empezamos con la confianza de la marca. La marca tiene 100 años, la gente nos conoce, somos personas serias, y eso sí valió mucho la pena. La otra cosa es que nosotros ya teníamos venta por internet, ya teníamos creada la página web, entonces sí teníamos un... Los centros comerciales estaban cerrados, pero sí podíamos en ese caso hacer la venta, aunque mucha gente no podía. Entonces son varias cosas que se unieron para que esta historia funcione. Obviamente nos fuimos ampliando poco a poco, se fue consiguiendo los permisos, se pidió el permiso de circulación de Otavalo a Quito, porque nuestra bodega queda en la ciudad de Quito. De ahí, con esta misma confianza, se llamó a las compañías que estaban abiertas, que necesitaban las mascarillas, a decir, a ver, nosotros ya tenemos mascarillas, son reusables, no contaminan el medio ambiente, son hechas en el Ecuador, ¿qué necesitan? Entonces, para uniformes y seguridad industrial, ok, siete colores, a ver, hagamos paquetes de siete colores para las empresas que necesitan saber que sus empleados se cambiaron la mascarilla, porque eso es súper importante. A ver, las empresas que estamos trabajando y estamos trabajando con mucha gente, tenemos que tener todos los temas de seguridad industrial, los trajes. Entonces, esto con las mascarillas, luego un señor nos llamó y nos dijo, oigan, yo soy un... un... una clínica que hace diálisis, yo no puedo parar, necesito trajes y nadie me está vendiendo porque yo no soy prioritario. Ayudémosle al señor, necesitaba 80 trajes, nosotros no hemos hecho trajes en nuestra... no habíamos hecho trajes en nuestra vida, ¿cómo se hace el traje? ¿qué necesita señor? ¿qué necesita que tenga? Entonces, claro, en base a un cliente se generó un nuevo producto. y así se fueron generando todos los otros productos. Entonces, hubo una avícola que nos pidió también un uniforme específico, hicimos los trajes que ya no podían ser trajes porque se morían del calor, eran en la costa, no podían ser trajes completos, entonces, ¿nos pueden hacer una camiseta bioseguridad con esto? Sí, claro, a ver, hagamos. Entonces, fue el escuchar al cliente y ganarse esa confianza que teníamos como marca para poder trabajar y obviamente nuestros empleados que sobrepusieron ese miedo para lograr cosas imposibles porque de verdad que fue... Yo logré ir ya cuando dieron los salvoconductos y era... Si ahora es raro cuando estábamos en semáforo rojo era terrible. Ver esa carretera completamente vacía daba susto. Entonces, la gente que sí empezó a trabajar la verdad es sacarse el sombrero, es tenerle confianza como decía Edgar también a la empresa y la empresa tenerles confianza a los empleados porque a la final del día no había quien les controle entre comidas. Eran 30 empleados que fueron a trabajar y a hacer su trabajo. Así es. Eso es un poco en resumen estos seis meses. Muchas gracias María José. Realmente, como dijiste al inicio, una aventura, una aventura que tuvieron que pasar. Ahora quisiera escucharle que todos lo escuchemos a Edgar. ¿Qué es lo que caracterizó este tiempo como la situación más difícil que ustedes tuvieron que vivir? Un poquito ustedes desde el lado de las decisiones como dirigentes empresariales pero también ¿qué retos tuvieron que resolver por la parte de los trabajadores? En la parte de la agricultura, ganadería, hemos escuchado mucho que han sido los sectores que nos han alimentado porque al final las ciudades no hemos estado desabastecidas porque la industria alimenticia siguió y continuó trabajando pero los retos como decía María José de movilidad, los salvoconductos, ¿cómo hicieron esa conexión de producción y de logística de abastecimiento con las ciudades? ¿Y por qué la diferencia entre la dinámica del consumo, el comportamiento de los consumidores frente al huevo que frente a los pollos? ¿Por qué y cómo fueron dando respuesta a las necesidades de consumo? Ahí quisiera que nos cuente Edgar, por favor. Ahí podría retirarle el silencio del micrófono. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Definitivamente el mayor problema que nosotros tuvimos fue el del traslado de los productos. Ustedes saben que trabajamos con seres vivos como son las aves y todos los días tienen que comer y todos los días ponen los huevos que tenemos que venderlos. nosotros somos una empresa pequeña y nuestras nuestro inventario es para dos, tres semanas máximo. Entonces tienen que llegar los productos para la elaboración de balanceados permanentemente. Y asimismo los huevos tenían que salir todos los días a los mercados. El los salvoconductos fueron una ayuda muy muy buena sin embargo había mucha gente en las carreteros que paraban a los camiones y les hacían un lío que no se los podía solucionar. Con ventaja nosotros estamos ahí en el en CONAVE en la Corporación Nacional de Avicultores que teníamos prácticamente muy buena llegada al COE y solucionábamos cualquier tipo de problema que se presentaba en los carreteros. Gente que se quedaba con camiones cargados de pollos en los carreteros entre Cuenca o aquí Lambato y en todo lugar logramos solucionarlos. Como nosotros estamos aquí muy cerca de Quito estamos de Pueyaro la mercadería para la elaboración de los productos balanceados nos llegaba con normalidad y la venta de huevos también se hizo con normalidad. Hubo un fenómeno muy extraño porque comenzó a haber deficiencia de huevos en los mercados no sabemos si fue esta deficiencia debido a que dejó de entrar el huevo de contrabando desde Colombia que parece que ha sido un número bastante elevado o si la gente comenzó a acaparar algo de huevos para su sobrevivencia pero el producto todo salió y salió con muy salió con normalidad. En lo referente a los pollos eso sí fue una catástrofe en el Ecuador se consumen entre cinco y medio seis millones de pollos diariamente semanalmente y un 60% de pollos se comercializa en vivo en pie esos pollos se llevan a los mercados hay gente que compra una cantidad y lleva a caenar en forma artesanal y están trabajando en eso como se paralizó todo ese pollo se quedó en los carpones no había quien compre no había que y el pollo en uno o dos tres días es imposible mantenerlo hubo granjas que me contaron que sacrificaron una cantidad enorme de pollo listo para el mercado porque no había quien se lleve ni regalado se sacrificaron huevos en las incubadoras se sacrificó pollo bebé recién nacido porque no había cómo transportarlos y no había quien los reciba también ahí sí hubo una pérdida bastante elevada y estimamos que hasta el fin de año vamos a tener un decrecimiento de alrededor del 15% en la producción de pollos este 15% está alrededor de 45 millones de pollos más o menos que vamos a decrecer en lo que concierne al negocio de los huevos se está manteniendo no ha habido un incremento de producción y tampoco ha habido un decremento estamos trabajando ahí pero veamos qué podemos hacer para mejorar el consumo del pollo porque también los productores están pendientes de qué va a pasar con la gente tiene capacidad de compra o no tiene capacidad de compra a pesar de que es un alimento de muy buenas características nutricionales y indispensable en la dieta de todos los ecuatorianos y que también está bajo costo hay mucho hay existe mucha y no encuentro el término la gente no está decidida a incrementar la producción de estos pollos por eso es que estimamos un decrecimiento del 15% más o menos eso es lo que les puedo contar perfecto muchas gracias Edgar es una pena siempre que en el sector de alimentos cuando tienes crisis se pierdan mucha comida cuando existe un tan alto nivel de desnutrición en el país principalmente desnutrición infantil bueno ahí quisiera pasar a que Andrés nos cuente un poquito qué fue lo más difícil que tuvo que vivir en este tiempo y al ser una empresa del 2016 la que tú lideras cómo sortearon el tema que hablaba María José la confianza y la lealtad que genera la marca con sus consumidores ella nos hablaba que el hecho de que Pinto tiene una confianza de más de 100 años que se ha generado en base a trabajo cómo hicieron ustedes si 2016 acá ya es un tiempo que ha permitido el posicionamiento en el mundo del emprendimiento en el mundo empresarial pero cómo sortearon eso cómo sortearon lo difícil de las medidas de bioseguridad en la pandemia y el cierre porque al no ser una industria que se permitió su operación estuvieron totalmente cerrados de lo que entiendo cuéntanos un poquito más muchas gracias Jess por la pregunta la verdad es que ha sido un tiempo muy duro para nosotros porque perdimos el 90% de nuestros clientes entonces ahora estamos en un momento de transición yo estoy motivado y tengo esperanza porque en realidad hay mucha gente que requiere de oficinas hay mucha gente que está emprendiendo que necesita apoyo entonces hemos vendido también mucho en servicios pero claro después de tener el espacio casi lleno y teniendo un montón de contratos por todo lado llega la pandemia y todo se congela pues ha sido difícil y ahora como te digo sí importa la confianza importa que nosotros seamos uno de los co-workings más posicionados en la ciudad incluso a nivel nacional me atrevería a decir sin embargo también hay una competencia de precios terrible o sea te toca bajar los precios todo está desajustado entonces nosotros seguimos pagando más o menos lo mismo que teníamos de costos fijos antes por más de que llegamos a acuerdos también con durante el momento que cerramos con trabajadores con el alquiler y con otros proveedores pero ahora ya se requiere pagar lo mismo los mismos costos fijos de siempre y tiene solo un ingresos al 40% pero como te digo yo creo que en mi industria particular se están presentando muchas oportunidades entonces felizmente creo que hemos podido sortear las dificultades la verdad es que uno sale más fuerte de esto yo conversaba con un amigo si ya sobrevives a la pandemia ya estás listo para hacerte millonario entonces yo creo que no soy empresario todavía sino emprendedor todavía mi empresa no factura miles de millones de dólares como aquí algunos compañeros del panel sin embargo yo creo que esto nos va a fortalecer mucho el modelo de negocio estamos también pensando mucho los costos que tenemos y cómo podemos dar un mejor servicio y también ahorrar más costos yo creo que es lo que todos tenemos que hacer repensar nuestras mismas empresas muchas gracias Andrés José ¿cómo sortearon ustedes las cancelaciones drásticas de todas las reservas? porque la pandemia fue de un día para el otro no fue como una situación que se pudo prever o que nos avisaron al menos con unos días para prepararnos supongo que los hoteles se quedaron con la comida con el inventario todo listo para recibir a los turistas que ya habían reservado el turismo se paralizó ¿qué fue lo más difícil que tú nos puedes compartir que tuvieron que vivir en este tiempo? claro sí fue unos momentos súper complicados nos dieron la luz roja y nos mandaron a la casa todos y fue un momento en el cual nosotros veníamos con un crecimiento de ventas bastante importante nosotros en el 2019 crecimos cerca del 300% comparado al 2018 entonces estábamos con un crecimiento volátil acostumbrados a vender mucho muchas reservas por todo lado febrero fue el récord de mes nuestro y marzo empezó súper bien le veíamos a la pandemia como dijo Edgar en la China pero estábamos súper bien y dijimos no si aguantamos lo de octubre aguantamos ahorita lo de la pandemia dijimos ya sí superamos las huelgas de octubre vamos a superar esto pero no fue así fue un golpe en la cara que no lo no lo podíamos predecir y fueron cancelaciones tras cancelaciones como decirte que no es que nos quedamos con algo todo se canceló por los meses de abril mayo hoteles que estuvieron un 0% ocupación y yo te cuento un poco la experiencia de los hoteles no solamente en Quito se habla lamentablemente mucho de la experiencia en Quito si Quito y Guayaquil tuvieron vuelos humanitarios en muchos hoteles tuvieron unos excelentes meses en los meses de abril y mayo pero que que hablamos de los hoteles de Nambato que pasa con los hoteles de Río Bamba un hotel en Lago Agri que pasó con toda esta industria hotelera en donde no había vuelos humanitarios y la situación era súper compleja nosotros lo que hicimos fue reinventarnos rapidísimo dijimos a ver ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? porque igual que las mascarillas los vuelos humanitarios todos los hoteles de este país querían vuelos humanitarios incluso los de otras ciudades decían mándenos a Manta mándenos a la Tacunda todo el mundo quería mascarillas y vuelos humanitarios nosotros dijimos no no nos vamos a meter en los vuelos humanitarios no nos vamos a meter en los vuelos humanitarios ¿qué más hay? y nos dimos cuenta de que la pandemia generó un negocio súper interesante que la verdad fue nuestro salvavidas que nosotros sacamos un producto que se llamó hospedaje de aislamiento empresarial como pinto es decir ok tengo una fábrica de toda esta gente para la gente a toda su familia ¿qué hacemos? ¿vuelven a las casas? ¿no vuelven a las casas? ¿cómo se van las empresas petroleras a los campos petroleros? ¿cómo hacen? ¿regresan del oriente contagian a su familia? si van al campo se contagian todos en el coca ¿cómo hacemos? entonces lo que nosotros sacamos fue este concepto de hospedaje para las empresas entonces nosotros lo que hacíamos era aislar a todo el personal de fábricas de plantas de petróleo específicamente y le dábamos hospedaje en donde primero les hacíamos un examen de COVID para saber si tenían o no y una vez que tenían se aislaban cerca de 5 días con nosotros y ahí regresaban a sus casas o se iban a las plantas de trabajo pero de esa manera nosotros nos reinventamos súper rápido y fue un poco de entender la demanda en ese instante es decir entender qué está pasando ahorita porque como decía María José es un tema de que ok ya ¿qué va a pasar? ¿qué hacemos? se van a morir ¿qué hacemos trabajar? ¿qué medidas tomamos? ¿qué hacemos? todavía no sabemos pero algo entendemos pero en ese entonces no sabíamos y el pánico era brutal entonces aquí la verdad el equipo comercial se logró adaptar de una manera súper rápida y logramos salvar algo en esos meses pero lamentablemente esa no fue la realidad en la mayoría de hoteles y te digo hoteles a nivel país porque hoteles Quito creo que sí tuvieron algo y Guayaquil también tuvieron los monetarios pero la hotelería en el país estuvo en un nivel de cero ocupación desde marzo, abril, mayo, junio y recién ahorita en alguna ciudad está recuperando en Quito la situación ahorita en cambio alberto lo opuesto tuvimos la ocupación en los vuelos humanitarios pero ahorita nadie quiere venir aquí no hay hospedaje entonces fue un golpe súper duro pero nuestra manera fue ok entendamos qué es la demanda y no irnos por donde tú como tú decías aquí en Ecuador somos buenísimos para copiar alguien hace vuelos humanitarios ok todos vuelos humanitarios yo dije no no vamos a hacer vuelos humanitarios no vamos a hacer un solo intento no nos dedicamos a cualquier otra cosa y menos mal porque nos fue bien qué bueno me alegro mucho me alegro mucho escuchar eso José creo que el reinventarnos y el adaptarnos fue un reto para todos y en estos espacios debemos compartirnos para ir aprendiendo ahora algo que quisiera ponerlo sobre la mesa y a su consideración es con las historias que nos estamos contando ustedes nos están compartiendo existe un lado que está en datos evidenciado pero que todavía es invisible y creo que es responsabilidad de todos no dejarlo invisibilizado el desempleo creció las decisiones empresariales para generar empleos en un mediano plazo y para preservar fuentes de empleo han sido muy cercanas también a las desvinculaciones de los trabajadores por muchos motivos y creo que es responsabilidad que nosotros nos preguntemos y esta es la pregunta que les traslado ¿qué creen ustedes que debe hacer tanto el sector público como el sector privado para generar empleo en medio de esta incertidumbre que todavía se vive y en medio de este camino de aprendizaje que estamos recorriendo? porque creo que el tiempo nos ha enseñado que el sector privado es el empleador pero debe ir acompañado de las políticas de estado correctas para incentivar la generación de empleo entonces con total confianza este proyecto de Juntos por el Trabajo que ha planteado el ministro Hitch es para escuchar lo que desde el lado que se viven las cosas se necesita por parte del Estado entonces les traslado eso que con experiencia que nos cuentan con todo lo que hemos aprendido y con la parte humana que representa una relación laboral nos compartan qué necesita pero también desde el lado no solo de pedir al sector público sino desde la responsabilidad del sector privado porque creo que un mensaje que ha quedado muy claro acá es la unidad la unidad de comprender entender y la empatía entonces comienzo contigo María José ay qué difícil pregunta pero pero yo creo que a ver yo creo que si es que a mí me preguntabas antes del COVID mi respuesta hubiera sido completamente lo que les decía ha sido una aventura porque hemos aprendido muchísimas cosas y una de las cosas que a mí me tiene más nerviosa y creo que en este tema del empleo porque claro yo te digo muchas veces se nos tacha a los empresarios como malos como que simplemente votamos a la gente porque nos la gana o que pero créeme que al ser la cuarta generación de una empresa centenaria tienes mucho en tu espalda tienes mucho peso en tu espalda porque no solo primero es una marca conocida a nivel nacional segundo necesitas tienes una responsabilidad con el con el pueblo con la ciudad que te ha dado su casa digamos toda esta época nosotros como Tabalo y sus entornos y es una responsabilidad mantener el trabajo pero a mí me da mucho miedo la tecnología porque en esta época nos hemos dado cuenta que con menos podemos hacer más que con la presión que muchas veces tuvieron o que tienen o son los empleados sí han sido más productivos y nos dimos cuenta que también que la tecnología y nos dimos cuenta te digo porque ahorita estamos teniendo un conversatorio por una tecnología que antes capaz no lo hubiéramos tenido jamás y hubiéramos estado todos en un teatro con el conversatorio sí hermoso a mí me encanta tener el contacto con la gente no es posible y esto nos llevó a buscar temas tecnológicos para mejorar no solo la comunicación dentro de la empresa sino por ejemplo para mí la comunicación de la planta a mí porque no me puedo ir todos los días cómo busco ya sé que soy más deficiente dónde están mis ineficiencias qué parte tecnológica tengo que entonces yo creo que uno todos tenemos que entender esto tanto empresarios como sector público como empleados porque lo que se necesita es una cierta elasticidad en el en laboral no sé cómo no sé cómo explicar no no un tema de flexibilización sino una elasticidad que es que es muy distinto una comprensión te doy te doy el ejemplo una comprensión yo soy bastante mujer y feminista que las mujeres estamos embarazadas damos de lactar pero no es una enfermedad y los empresarios tienen que entender eso y que somos eficientes y que podemos trabajar y que podemos trabajar desde nuestras casas o podemos estar dando de lactar y podemos estar en la empresa una de las de las cosas que yo me quejé desde el principio es ¿por qué no pueden estar las mujeres dando de lactar ahorita trabajando conmigo? si es que nos cuidamos si es que nos lavamos las manos si es que usamos mascarillas si es que las mujeres pueden estar ahí entonces todos estos temas tienen que desde las políticas públicas se tienen que hacer estas tomas se tiene que comprender también todas las problemáticas que hay en la empresa de la parte de recursos humanos de ahí los empleados tienen que entender las problemáticas que hay de la empresa también no nos vamos a ningún lado aquí estamos queremos dar trabajo para eso estamos para eso sobrevivimos para eso hemos estado 100 años y yo creo que el diálogo entre esos tres es un diálogo dejando los bagajes del pasado yo creo que caras nuevas somos más jóvenes tenemos otro tipo de ideas ya no podemos ver hacia atrás los bagajes del pasado eso tiene que cambiar nadie es mala gente nadie nadie está tratando de hacer el daño todos queremos un bienestar común y yo creo que eso los millennials yo soy millennial yo creo que los millennials vemos eso ese bienestar común que nos hace ser mejores y yo creo que por ahí va por la parte joven por compartir hay políticas públicas que son del año 20 ya no van con lo que ni necesite el empleador ni el empleado ni nadie o sea eso ya fue entonces si generar estas nuevas políticas públicas con esta nueva comprensión de lo que es una empresa y de lo que la empresa necesita y de lo que el sector necesita el sector que usted da mucho trabajo a mujeres por ejemplo las mujeres necesitamos otras cosas que los hombres no somos iguales sorry nos quedamos embarazadas damos de lactar somos mamás tenemos que salir corriendo muchas veces a los colegios las empresas tienen que entender eso pero los empleados también porque si la empresa le está dando tiempo el empleado también tiene que decir ok yo tengo esa flexibilidad yo también tengo que ser flexible entonces yo creo que va por ahí gracias gracias María José antes de darle la palabra a Edgar sí quiero resaltar de tu intervención que el reto entonces que tenemos no es solamente generar ideas para pasar la pandemia el reto es cómo generamos empleo con todo lo que nos trae la cuarta revolución industrial la tecnología y todos los nudos críticos que evidenció la pandemia el hacer más con menos creo que es algo que nos obliga a sentarnos a todos a pensar un poquito y para eso estamos en este espacio así que más bien Edgar te escuchamos cómo unimos al sector público privado qué necesitamos de cada uno para generar más empleo muchas gracias a veces a mí me hablan porque me gusta decir las cosas bastante directas y no soy muy político para decirlas realmente lo que queremos para poder generar más fuentes de trabajo es que la parte pública nos deje trabajar que no tengamos tanto control y tanta tramitología para los empresarios los empresarios estamos muy ocupados en hacer varias cosas pero nos cae el gobierno de todo lado los gobiernos parroquiales provinciales todos los que se llaman GATS ahora quieren sacarle alguna cosa al empresario no hay seguridad jurídica en el país porque cuando se cambia una autoridad se cambia todo y todo vuelve a ser los empresarios no estamos aquí para estar un día sí o un día no estamos trabajando con un código del trabajo creo que tiene como 70 años y no se lo puede cambiar ¿cómo podemos nosotros generar más fuentes de trabajo? si realmente cuando uno contrata una persona es que ya se quedó en la empresa y sea bueno o sea malo hay que seguirle sosteniendo ahí porque si uno lo quiere sacar es imposible al menos si tiene un sindicato se come la empresa entonces nosotros como empresarios estamos ahí prestos oportunos con decisión para crear fuentes de trabajo necesitamos que el gobierno nos deje hacer en el caso nuestro que producimos alimentos realmente estamos ya saturando el mercado nacional si nosotros crecemos un 10 15% definitivamente no va a haber quien consuma el producto nuestro ni carne de pollo ni carne de cerdo ni huevos estamos trabajando para ver cómo colocamos nuestro producto la carne de pollo y de cerdo en otros países cómo podemos exportar el año el año pasado y este año también Brasil Argentina Paraguay hicieron maravillas exportando carne a la China porque en la China hubo el problema de la peste porcina africana y se sacrificaron alrededor de 300 millones de cerdos entonces hubo una escasez y todo el mundo estaba exportando para allá pero el Ecuador no puede ¿por qué? porque no somos competitivos pero no somos competitivos no porque no podamos producir somos eficientes en producción los parámetros técnicos nuestros están a la altura de cualquier país del mundo sin embargo el costo de producción nuestro es terriblemente elevado ahí están las decisiones del Estado las decisiones de los gobernantes que toman decisiones políticas en vez de tomar decisiones técnicas nosotros tenemos una gran dificultad con el precio del maíz el precio del maíz en el Ecuador cuesta un 50% más que en los países vecinos ¿por qué? porque el señor gobierno dice que los campesinos tenemos que darles un precio elevado para que puedan sobrevivir nosotros y el público que consume nuestros productos están pagando la ineficiencia que tienen los agricultores nuestros pero a eso nadie le quiere poner el cascabel al gato ¿no? ¿cómo podemos nosotros exportar cuando tenemos justamente en estos días estamos en el lío de la soya ecuatoriana la soya importada nos cuesta 400 dólares la tonelada y la nacional vale 800 ¿dónde están las decisiones técnicas? ¿dónde está el apoyo del gobierno para que nosotros podamos invertir generar más empresas más empleos y exportar nuestros productos? Como Conave estamos trabajando con el gobierno en la parte sanitaria para que algún momento el país pueda exportar estos productos no tengamos ese limitante de la parte sanitaria estamos trabajando en eso estamos enfocados y también estamos enfocados de ver el mecanismo para poder tener un producto competitivo a nivel internacional eso es perfecto creo que el concepto que tú lo traes a la mesa de competitividad es la clave ¿no? y la competitividad está compuesta por muchos elementos que nos obligan a todos a actuar del sector público del sector privado también pero definitivamente tenemos que arrimar el hombro para ser más competitivos porque si no somos más competitivos no vamos a generar empleo no vamos a crecer y no vamos a poder desarrollarnos como país gracias perdón la parte de competitividad ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un producto caro y Colombia o Perú tiene un producto barato? es imposible que se pueda controlar el contrabando entonces nosotros nos quejamos que se controle el contrabando y nos dicen ahí está la SENAE el ministerio y debería también estar el ministerio del trabajo porque definitivamente cuando entran productos de contrabando al país estamos quitándole el trabajo a nuestra gente ahí tenemos algo más que hacer nosotros claro así es el contrabando es otro problema la corrupción y muchos temas que se han evidenciado más en el manejo de esta crisis gracias Edgar Andrés ¿qué nos dices tú que necesita el Ecuador y no sólo con una visión desde el Ecuador inclusive por el giro del negocio en el que estás tal vez con una visión global ¿qué necesitamos del sector público y del sector privado también de la sociedad de la academia para salir juntos de lo que está pasando? ¿cómo creamos yo creo que el sector público nos ha quedado debiendo a quienes tratamos de ser empresa por ejemplo en un caso particular y esto no es con el gobierno central sino con el municipio yo no abrí seis meses mis oficinas sin recibir un solo dólar de ingresos pero me quieren cobrar más de 500 dólares del UAE ¿pero qué me da el municipio a mí a cambio de los impuestos que estoy pagando? Y por el lado del gobierno para generar impuestos y eso me quita liquidez que yo pudiera estar contratando gente que me ayude a generar ventas que me ayude a crecer mi negocio entonces en realidad es súper preocupante cómo le ven al empresario como la vaca lechera de donde sacar plata para que paguen el tamaño inmenso del Estado que se mantiene entonces yo sí creo que estas cosas se deben poner sobre la mesa yo creo que la legislación laboral sí se debe ajustar más yo entiendo que este ministerio cada vez está tratando de hacer legislación más adaptable a la realidad ecuatoriana pero pagar décimo tercero décimo cuarto y el 9.99% de IES es carísimo o sea yo prefiero pagar a alguien con fatura o prefiero no contratar y hacer yo mismo el trabajo y tienes que entender que las diferentes empresas o diferentes tamaños de las empresas tienen diferentes posibilidades por ejemplo una empresa como Pinto tal vez si tiene plata para pagar liquidaciones o para pagar esos décimo terceros décimo cuartos pero el 90% de las empresas del Ecuador son microempresas que generan menos de 100 mil dólares al año se habla de números súper altos cuando tú ya le agregas toda esta imposición y se generan más trabas para que las empresas quieran contratar entonces yo sí creo que se debe pensar en cómo adaptar la legislación a que sea más inteligente y bueno yo creo que el sector público también tiene que fomentar iniciativas con esto para colaborar entre empresas entonces yo les voy a poner el caso de Suecia que aunque no fue el mejor manejando la pandemia se puede decir tienen un consorcio de empresas privadas donde se tomó gente que no estaba trabajando debido a la pandemia por ejemplo la gente de los hoteles con la gente de los restaurantes que eran negocios que estaban cerrados del 100% y vieron muchas personas entonces lo que hicieron es trabajar en entrenamiento bastante rápido y bastante técnico y lograron llevar a más de 500 mil trabajadores de aerolíneas hoteles y restaurantes a que sean enfermeros a que sean a que ayuden al cuidado de los mayores yo sí creo que esto tiene que ser una iniciativa colaborativa del sector público y privado pero alguien lo tiene que liderar y yo creo que es el sector público que debería dar el paso firme hacia eso pero sin lugar a dudas yo creo que lo más fundamental es la regulación estatal yo creo que eso es lo más importante perfecto gracias Andrés siguiendo el hilo un poco de tu intervención respecto a la colaboración a esta generación tal vez de clusters de unidades compartidas de sectores y tomando una de las preguntas de las personas que nos acompañan como oyentes José te paso la palabra para que nos cuentes desde el sector hotelero ¿cómo podría generarse una cooperación público-privada para generar más empleo y también ya un poquito topando los temas más allá del COVID de la pandemia la coyuntura derivada de las plataformas como Airbnb como las nuevas tecnologías igual han impactado a este sector entonces ¿cómo afrontar eso desde el sector hotelero desde el sector turístico? Claro mira el sector turístico el sector hotelero es una de las industrias que más empleos genera a nivel país y lamentablemente ahorita de los despidos que han habido a nivel nacional probablemente la industria hotelera y de turismo es la que más abarca ¿qué te digo? la primera cosa que yo te hiciera para generar trabajo tomar buenas elecciones políticas el próximo año se basa en eso o sea en este momento yo creo que la mayoría de las empresas ecuatorianas están y todos aquí los compañeros panelistas se rieron de la respuesta porque es así ahorita todos estamos de expectativa de que el país tome una buena decisión electoral y ahí se podrían hacer tomar un montón de decisiones en cuanto a contrataciones lamentablemente nuestro país vivió y ha vivido muchos años de una inestabilidad política que realmente impacta las decisiones del sector privado ahuyenta las decisiones de contratar de incrementar plantas de producción de contratar a nueva gente entonces yo creo que para resumir la respuesta yo creo que va de ese lado hay que tomar unas buenas decisiones ahora en este tema se nos unieron igual que en Estados Unidos la pandemia y elecciones veamos que pase el próximo año va a ser va a ser realmente difícil que pase y respondiendo tu pregunta nosotros en Cigo somos la definición de Cigo es la colaboración nosotros como Cigo somos el resultado de que en colaboración 85 hoteles son mucho más fuertes que hoteles independientes en distintos puntos del país entonces definitivamente eso ayuda ayuda mucho más yo creo que en este lado de parte del gobierno hay muchas cosas que pueden hacerse para el sector turístico con ratos por hora tienen que entender que las industrias trabajamos de distinta manera nosotros somos cíclicos es decir un hotel en la costa tú tienes meses de vacaciones los meses de julio y agosto aunque hay una alta demanda pero se acaba el mes de septiembre y bajan tus ventas un 70% tú no puedes hacer contrataciones lamentablemente porque no te permiten hacer contrataciones parciales a plazo fijo pero son cosas que no entiendes por qué yo todavía no entiendo cuál es la razón de por qué no adaptarte a las industrias y poder dar flexibilidad a lo que cada una de estas industrias necesita otro tema bien importante para salvar la horita del sector hotelero y turístico es facilidades de pago con todo lo que es el IES que se dio para las empresas los meses de abril mayo junio pues lamentablemente todo el mundo repite la industria hotelera será la última en recuperarse ok pero entonces cómo les ayudan a la última en recuperarse igual tienes que pagar IES igual tienes que pagar un montón de cosas y estas industrias todavía no se recuperan en Quito el promedio de ocupación de los meses de julio y agosto es menos del 5% 5% entonces y tú tienes que pagar el IES y si no tienes multas entonces cómo puede ser que no se adapten facilidades de pago también a estos sectores entonces yo creo que hay que adaptarnos a cada una de las industrias y sí la tecnología es brutal o sea la tecnología da miedo como dice Maracosé porque de repente viene Airbnb y una industria que estaba totalmente consolidada la tecnología te mueve el piso y está bien que nos mueve el piso porque si no estamos súper cómodos en lo que estamos haciendo entonces viene acá un Airbnb y te mueve el piso así como llegó Uber y les movió el piso a los taxistas entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que innovar y mejorar los cosas que estamos haciendo entonces a mí me parece fantástico que haya Airbnb me encanta es más yo utilizo Airbnb cuando veo que es mejor opción que lo que hay en algún destino que estoy viajando pero hay que adaptarnos y entender qué es lo que el cliente está necesitando y cuál es la razón por la cual están buscando estas opciones pero como te digo yo creo que lo principal acá para generar empleo es tomar buenas direcciones políticas y también adaptar un poco a cada una de las industrias las políticas laborales que se vayan desarrollando perfecto gracias José bueno un poco para ir cerrando y ya entrar en las intervenciones del final creo que todos conocemos que en el mundo la corriente cada vez se va moviendo a que el ser humano es el centro del sistema económico de producción tenemos corrientes como el capitalismo consciente los objetivos de desarrollo sostenible todo todo plantea a que debemos trabajar unidos no solamente en una relación laboral desde el enfoque empleador-trabajador sino los distintos actores academia sociedad civil ser responsables con el entorno en el que estamos porque muchos nudos críticos han aparecido este tiempo y deben ser tomados por el sector privado en su rol por el sector público pero creo que es un ambiente tan desconocido que es mejor si lo discutimos juntos y generamos estos espacios con esta introducción yo quisiera darles a cada uno ya dos minutos de cierre en que tomando al ser humano como el centro y ampliando un poquito la intervención de cada uno respecto al cómo generar empleo para pasar los problemas generados por la pandemia como con una situación emocional que igual tomando la intervención de algunas personas que nos han escrito directamente que estamos viviendo ahorita de pérdidas de seres queridos enfermedades cercanas es algo inédito fallecimientos desempleo ¿cómo motivar a las personas para que esta esperanza esta confianza que ustedes han repetido en todas las intervenciones esta resiliencia que nos decía José al inicio ¿cómo nos adaptamos tomando en cuenta al trabajador al ser humano más allá del trabajador como el rol del contrato de trabajo más allá de la postura que ustedes han indicado ¿cómo hacemos para generar relaciones laborales más justas? porque lo que decía Andrés planteaba ¿cómo no pasamos a la informalidad? porque es muy fácil a veces estar en el punto de es muy caro es muy costoso y no 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 le afilio y a veces hasta los mismos trabajadores por desconocimiento solicitan de esa forma para que no te descuenten el aporte patronal porque no conoces más allá lo que pasa con tu aporte porque no sabes lo que pasa con el 9.45% porque no estás de acuerdo por muchos motivos pero ¿cómo construimos relaciones laborales más justas? ¿cómo motivamos al ser humano que está ocupando ese rol de trabajador para generar empleo? ¿cómo salimos de la mano? ¿cómo nos enfocamos en esa parte humana? entonces ahí María José te escucha yo creo que de nuevos productos de nueva tecnología es una reinversión de salir de esa zona de confort en la que hemos estado tantos años te doy un ejemplo al ser una empresa centenaria nosotros tenemos algunos jubilados en jubilación patronal muchas empresas nuevas ni siquiera saben que la jubilación patronal existe es un tema de por qué tienes que cargarles a las empresas algo que el estado se jacta de hacer también pagas del IES hace años en el año 28 creo que fue se hizo la jubilación patronal justamente para estos empleados que no iban a tener la jubilación del IES pero ahora tienes las dos ¿por qué le cargas a una empresa de este es súper alto es un valor súper alto el tema de la jubilación patronal y nadie está diciendo que se queden sin la jubilación van a tener la jubilación del IES pero la empresa ya pagó oficios de los años de trabajo no podemos casuales entonces yo creo que hay una reinvención de todo reinvención de confort en la que hemos estado empresarios empleadores y empleados y creo que el tema de la informalidad que nos ha llevado muchas veces o que les ha llevado porque hacer una empresa tan grande no puede ser informal pero a muchos empresarios pequeños si les lleva estos costos tan grandes que tenemos y de estos y de estos papeleos porque todo el papeleo también conlleva costos les ha llevado a ser informales que es gravísimo es gravísimo para un país ser informal pero si el negocio no te da y es lo que tienes para salir no te queda otra opción de nuevo voy a hablar de las mujeres las mujeres prefieren ser informales porque tienen flexibilidad están en la casa pueden verles a sus hijos hay una presión social altísima a la mujer entonces esto de nuevo hay que reinventarse hay que buscar empleos enfocados hacia estas nuevas realidades que tenemos la realidad de la mujer que ahora ya trabaja antes tal vez no trabajaba o no quería o no le dejaban o yo que sé ahora somos muchas veces cabezas de hogar yo el 76% de las mujeres que trabajan conmigo son son cabezas de hogar pero tienen estas presiones sociales entonces hay que verlo desde todos estos ámbitos y decir como las empresas dijimos como yo les dije al principio Pinto fue una antes del COVID y Pinto va a ser otro después del COVID y el país va a ser uno y yo como empleado voy a ser uno y ahora soy otro pero es este esta mentalidad que tenemos que tener abierta y el gobierno puede ayudar a esto las políticas públicas tienen que ser de ahora en adelante las cosas son así tenemos que ser otro país ya no somos el país del pasado y no queremos no sé no sé si todos quieren ser el país del pasado por lo menos yo no tenemos que ser otro país otro país tenemos tanto yo que trabajé afuera este país tiene tanto por dar es tan rico tenemos primero podemos tenemos todas las regiones uno pone una semilla y crece no tenemos cuatro estaciones todo es más fácil entre comillas pero tenemos que entender que esa facilidad también viene con cierta flexibilidad esta elasticidad que yo hablaba entonces es una reinvención pero de todo el mundo si es que los empleados no entienden que hay una reinvención también de ellos que no pueden querer lo que se quería en 1950 las empresas no nos vamos a poder reinventar porque estamos atadas de manos y no podemos generar más trabajo porque también estamos atadas de manos lo que decía Andrés las liquidaciones son altísimas entonces hay una reinvención de todo y no es un tema de pasar a la informalidad es ser formal dar todas las de ley estamos de acuerdo en pagar el IES y un montón de cosas pero ojo y viene también de parte nosotros estamos dispuestos a una cosa el empleado también tiene que estar dispuesto a muchas cosas perfecto gracias María José Edgar ¿cuál es tu mensaje? muchas gracias definitivamente estamos ahora en una nueva realidad esta nueva realidad nos ha hecho aterrizar definitivamente y hay cosas que antes nos parecían un poco sin trascendencia pero realmente son trascendentes a nivel de empresas debemos tener muy buenas relaciones entre empleados y empleadores si no existe esto es imposible que las cosas caminen debemos seguir trabajando en ese sentido y debemos no solamente conformarnos con tener una empresa con trabajadores porque detrás de los trabajadores hay familias hay amigos hay grupos hay todo lo demás y la área el área de influencia de la empresa no es se limita a eso el área de influencia de la empresa debe estar en qué es lo que pasa a su alrededor qué es lo que está pasando en su pueblito está pasando en su parroquia está pasando en todo lo demás y debemos asumir responsabilidad por esto también muchas veces hay una escuelita en el campo que estaba dando nada y necesite el apoyo de la empresa necesita el apoyo que miremos volvamos la vista a ellos y veamos qué necesitan y qué podemos hacer esto es lo que ahora llaman la responsabilidad social pero definitivamente eso es más que responsabilidad social es responsabilidad total respecto a lo que estamos haciendo tenemos que asumir toda esa responsabilidad y seguir trabajando en este sentido trabajar para engrandecer el país trabajar por el bienestar de la comunidad trabajar para que le hagamos muy pero muy grande a toda la sociedad y no solamente estar orientados en ver qué puedo sacar o qué puedo quitarle al estado o qué puedo obtener de esto tenemos que cambiar nuestro pensamiento y pensar más en toda la comunidad y pensar más en qué podemos en qué podemos aportar para que el país como país sea mucho más grande reinventarse y crear fuentes de trabajo no es fácil es bien difícil pero en eso estamos empeñados y vamos a seguir haciéndole y vamos a seguir trabajando en ese sentido hasta donde podamos así es gracias Edgar necesitamos trabajo porque el trabajo es la la base de todo y la responsabilidad de cada uno para para generarlo para mantenerlo y para que para que más gente tenga trabajo Andrés compártenos tu mensaje por favor muchas gracias Jess en realidad yo creo que si es cuestión de preguntarnos así como Pinto y Sigo se han reinventado y han corrido a hacer mascarillas hacer un nuevo producto yo también creo que es momento para que el Estado comience a reinventarse con esa urgencia yo entiendo que ha habido muchas políticas muy importantes y tratar de reducir un poco el tamaño del Estado han tratado de dar más chance a los empresarios pero creo que no es suficiente la rapidez con la que el Estado está cambiando y yo creo que los ciudadanos también debemos ver ver al Estado como como un contrato con una empresa o sea nosotros estamos pagando tener un seguro de cesantía en Chile yo estoy impresionado porque mis amigos dicen sí bueno me bajaron el sueldo 50% pero el IES me cubre el otro 50% entonces no hay pérdidas aquí el seguro de cesantías del IES no te cubrió nada a los trabajadores que fueron disminuidos el 50% de los sueldos por ejemplo entonces sí creo que tenemos que exigir más como ciudadanos y eso digo me parece que el gobierno ha tomado una buena iniciativa creo que está yendo en el camino correcto pero creo que tenemos que acelerar más de ese paso y después me quedo con el mensaje de Edgar del comienzo que decía la confianza o sea si ponemos al ser humano como la clave del progreso como decías tú Jess creo que lo más importante es confiar en la gente y saber que la gente va a salir adelante pero también por eso tenemos que respetar los acuerdos voluntarios a los que lleguemos por ejemplo yo quiero ofrecer ciertas condiciones para un contrato laboral y a mí el gobierno no me deja porque piensa que es más inteligente que la gente dice no tú tienes que tener estas condiciones y tienes que pagar este IES y tienes que pagar el décimo tercero y tienes que pagar el décimo cuarto entonces en definitiva yo creo que la flexibilización es la manera y confiar más en que la gente sabe que está haciendo y saber que si tenemos solo el 16 17% de empleo estable en el país significa que la regulación o hay algo que está saliendo mal no puede ser que solo el 16% de los ecuatorianos tenga trabajo estable entonces sí creo que tenemos que también nosotros reflexionar y decir qué estamos haciendo mal y hacia dónde podemos ir para mejorar ese número porque al final ese número de 16 17% de trabajo significa que solo un millón de los ecuatorianos tiene trabajo de 8 horas diarias y sueldo fijo entonces capaz que si tenemos que todos también ponernos más humildes y ver cómo podemos crear condiciones más favorables eso sería mi mensaje final y nuevamente agradezco al ministerio por la invitación y sobre todo por crear estos espacios porque es así conversando discutiendo debatiendo con posturas opuestas que podemos llegar a acuerdos y que se pueden poner temas y gracias muchas gracias a ti Andrés José por favor compártenos tu mensaje claro que sí bueno primero que todo yo creo que algo clave que es importante hacer en nuestro país es quitar esta connotación negativa que se tiene a los empresarios y a las empresas yo no entiendo en qué momento no sé si es algo histórico en el que se ha ido arrastrando este sentimiento evidentemente también pasamos por un gobierno que culpaba mucho a las empresas las catalogabas como nos catalogaba como el demonio opresor de la sociedad y a mí me llama mucho la atención porque yo al ir desarrollando justamente sigo al ir desarrollando mi carrera profesional capaz porque soy joven también pero me creaba una ilusión generar trabajo en este país honestamente me generaba una ilusión poder romper con esta estadística que decía Andrés ¿no? o sea ¿cómo puede ser que solo un millón de personas de nuestro país tenga un empleo formal? pero así como soy yo yo creo que lo que tenemos que cambiar en este país también es confiar más en nosotros no puede ser que tengamos tanta mala connotación sobre lo que las empresas quieren hacer cuando lo único que está estamos trabajando es de generar justamente una producción y empleo y comparto mucho que se debe cuidar por los empleados creo que han habido muchas experiencias pasadas que han llevado a que hayan unas protecciones tan estrictas como las que hay ahora pero como decía igual que antes o sea tenemos que mover el tablero porque no podemos seguir viviendo en el pasado no podemos decir ok esto es así porque si no los taxistas seguirían haciendo lo que hacen los taxistas tiene que venir algo que nos mueva y que nos haga darnos cuenta de que las cosas tienen que cambiar porque si no cambiamos esta realidad del porcentaje de gente que tiene un trabajo estable nunca va a cambiar entonces yo creo que tiene que haber más honestidad y creo que como sociedad debemos también todos trabajar para que sea una sociedad mucho más ética en estos meses de pandemia han habido unos casos que realmente te dan asco o sea no hay más palabra que esa entonces yo creo que todos somos responsables de generar una sociedad mucho más ética que permita también a que podamos confiar entre nosotros pero literalmente tenemos un gobierno que no permite porque no confía en nadie justamente por estos casos que están pasando pero yo creo que depende de cada uno de nosotros que trabajemos con mucho más ética yo sí confío que la generación nueva van a demostrar esto yo confío mucho en mi generación porque realmente no entendemos estos problemas tan absurdos o sea son cosas que uno no entiende porque esas cosas entonces yo creo que hay que quitar esta connotación negativa y trabajar con mucha honestidad y tratar de tener una sociedad mucho más ética y la única solución que vamos a tener para avanzar en esta unión público-privada que es lo que se busca así es muchas gracias gracias José bueno yo quiero agradecerles a todos por el tiempo que se han dado por la generosidad que han tenido en compartir sus experiencias por la sinceridad y por la transparencia que han manejado en decir lo que piensan porque de eso se tratan estos espacios este es el primero de los foros vivenciales queremos escuchar desde el ministerio a todos los actores a los trabajadores a la sociedad civil a los desempleados a todos porque cada uno vivió esto de forma distinta y creo que por mi parte antes de pasarle la palabra a Sharian quisiera fortalecer un mensaje que es generemos unidad basado en la confianza creo que la confianza fue la palabra que más se repitió confianza del empleador en los trabajadores de los trabajadores en los empleadores del sector privado en el gobierno y del gobierno en sus gobernados si logramos tener confianza vamos a caminar hacia el mismo lado y creo que es momento de generar esa confianza rompiendo los estereotipos dejemos de creer que el empresario es el malo pero también dejemos de creer que el servidor público generalizado es el que no trabaja o es el que consume nuestros impuestos porque no toda regla general es real entonces fortalezcamos esa confianza y creo que estos espacios nos sirven para eso entonces con eso yo por mi parte les agradezco y me despido y quisiera darle la palabra a la viceministra para que nos dé su mensaje muchísimas gracias a todos bueno en realidad en representación y en nombre del ministro de trabajo agradecemos su gentil participación su generosidad como bien dijo Yesaé de compartir las realidades que el día de hoy se han visibilizado en lo que necesitamos cambiar y un poco compartiendo lo que dijo Yesaé lo que dijeron ustedes la resiliencia la unidad la confianza sobre todo es lo único que va a permitirnos a nosotros primero cambiar lo que estamos viendo y se ha endurecido con la pandemia para que podamos tener sobre todo relaciones justas de trabajo ese creo que es el objetivo y un poco lo que decía José Javier es verdad creo que a través de la juventud se ha evidenciado que no podemos hay cosas que no comprendemos y necesitamos que sean cambiadas y creo justamente en el mensaje independientemente del partido político el tema es que hay que buscar un objetivo común para el país tenemos que tener conciencia en el momento de votar porque solamente así podemos cambiar la normativa que está como ustedes bien han mencionado hay cosas que nos datan a ustedes y a nosotros para tratar de cambiar las cosas y solamente eso podrá ser evidenciado con la unidad dejemos de lado lo que dijo igual Yesaé dejemos de lado de pensar que los servidores públicos somos muchas veces nos tildan de vagos de que se nos comemos los impuestos y en verdad hay muchos servidores públicos que valen la pena que trabajamos incansablemente por un país unido así como ustedes ustedes el día de hoy hemos visto el esfuerzo inmenso que han puesto y el cariño no solamente a sus emprendimientos a sus empresas sino a sus trabajadores y es importante eso lo hemos mencionado con Ministerio de Trabajo siempre yo creo que las grandes desvinculaciones que se han realizado no han sido fáciles para nadie no han sido fáciles para el empleador tampoco no han sido fáciles para el empresario el empresario le tiene cariño a sus trabajadores el empresario ha puesto sus recursos su tiempo no es fácil decir adiós a un trabajador de tantos años que ha compartido y hay muchos que se han convertido en su familia y nosotros lo entendemos entonces yo creo y creo que el mensaje de todos el día de hoy es eso que la unidad la confianza la resiliencia y el aprendizaje de esta época tan dura creo que para todas es una oportunidad y esperemos que así lo tomen todos que el país pueda tomar y pueda reinventarse y como bien manifestó María José el tema el tema de las mujeres del enfoque de género es sumamente importante eso también lo ha estado viendo el ministro ha visto las desigualdades las brechas salariales eso es algo que estamos tratando de trabajar y estamos tratando de cambiar y eso es algo importante y esperemos que como decimos tampoco no podremos cambiar de un día para el otro pero estos espacios son los que nos permitirán generar políticas públicas justamente para que se den este tipo de cambios entonces nuevamente agradecemos a todos su participación el día de hoy y muchísima suerte en todas las acciones que estén emprendiendo que hayan emprendido y que continúen y para salir nosotros adelante como país es muy importante contar con gente con ustedes con ustedes muchísimas gracias muchas 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 gracias Edgar, Andrés y José Javier por compartir con nosotros sus historias gracias a las autoridades del Ministerio del Trabajo que nos acompañaron y a todos los que se unieron a este foro el día de hoy realmente creo que lo que hemos escuchado es de suma importancia porque son las vivencias y las experiencias de cada sector que nos enriquecen y dan luces hacia donde se deben dirigir las políticas públicas en beneficio de los ciudadanos queremos invitarlos a ser parte de los siguientes diálogos de Juntos por el Trabajo ingresando a la página web del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gov.es slash encuesta o a juntosporeltrabajo arrobatrabajo.gov.es donde podrán dejar sus comentarios ideas opiniones para juntos construir el futuro del trabajo en el país así hemos concluido con el foro cómo nos reinventamos historias que contar agradecemos su presencia buenas tardes con todos gracias gracias buenas tardes y gracias gracias buenas tardes chao gracias